Música Siempre dije que esto tenía fecha de caducidad y quería ser yo la que decidiese cuándo debía colgar las zapatillas y no una lesión, ni porque nadie lo diga, eso lo decido yo. Y a pesar de que muchos no quieren que me retire porque les gusta ver competir a una María Vasco, ha llegado la hora de cerrar esta puerta. Después de la Olimpiada de Londres, en mis quintos Juegos, tenía claro que el 2013 casi seguro iba a ser mi retirada. Han sido 27 años, 5 Juegos Olímpicos, medalla olímpica, medalla mundial. Lo único que me ha faltado en mi palmarés es una medalla europea, que es la espinita que se me quedó en Barcelona 2010. Estar 20 años en la élite no es nada fácil. ¿Y quién me iba a decir que cuando empezaba con 10 años por aquí iba a aguantar? Iba a estar tantos años y que iba a hacer historia. En el verano del 85, en lugar de estar viendo Barrio Sésamo, estaba viendo Aletismo por la tele. Y en ese momento estaba andando 10.000 metros de marcha femenino. Y estaba nuestra Maricruz Díaz, de Viladecans, mi vecina. Para mí fue un flechazo porque fue ver esa carrera y decirle a mis padres que yo quiero hacer marcha. Le debo todo a la marcha, evidentemente, porque me he criado con ello. O sea, sí que es cierto que maduré muy temprano. Yo empecé con 10 años y con 13 ya ganaba muchas carreras y tenía que irme a entrenar fuera. Con lo cual eso me hizo madurar muy temprano. He aprendido muchas, muchas cosas. Sí que es cierto que he mantenido lo que mis padres como mis padres me habían criado, que es con humildad, con sencillez, que a pesar de tener una medalla olímpica o lo que tengas, sigues siendo una persona normal y corriente. He sido privilegiada porque he trabajado lo que me ha gustado. He sido reconocida por ello y me han pagado algo por ello. Gracias. Gracias. Gracias.